El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, anunció las medidas que se presentarán ante el Consejo Superior para generar alivios económicos a 1.918 estudiantes que perdieron el beneficio de la matrícula cero debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. El primer alivio que será requerido beneficiaría a 2.108 estudiantes en situación de prácticas o grado, incluyendo a 1.503 no cobijados por matrícula cero. Vamos a hacer una disminución, la segunda disminución que hacemos del valor de la matrícula para estudiantes de grado y de práctica. Antes tenían que pagar el 25% o el 30%, nosotros lo disminuimos al 20%. Ahora vamos a llevar al Consejo Superior un acuerdo para que solo paguen el 10%. Ese grupo de estudiantes, que son 2.108 estudiantes, recibirán ese alivio. Significa recortar inversiones de la universidad, pero estamos comprometidos con que no va a ser que por no tener para pagar el semestre de grado, pues un estudiante renuncia a su sueño de ser profesional. El segundo alivio priorizaría estudiantes según el número de semestres matriculados, los municipios de procedencia, el desempeño académico y la condición socioeconómica y de vulnerabilidad. El segundo grupo, un grupo un poco menor, en el cual decía un grupo de jóvenes, la gran mayoría con más de 14 matrículas, algunos hasta con 20 matrículas. Lo que estamos también es pidiendo al Consejo Superior que nos autorice para el marco de todo el sistema de inclusión y de equidad y permanencia que tenemos, poder incluir algunos de ellos. El rector también hizo un llamado a las administraciones de Santa Marta y Ciénaga porque a la fecha no aportan recursos para la graduidad educativa. El 51% son de Santa Marta y aquí hay que volver a recordar, Santa Marta no le aporta un peso a la Universidad del Magdalena. Hemos propuesto más de una vez que nos exoreren del pago de predial, que es más de 2.000 millones de pesos por año, que pudieran destinarse a un fondo de becas. Ciénaga es un 7%, que le hemos insistido y ojalá al señor alcalde de Ciénaga, Luis Tete, por favor, adoptar la estampilla de la universidad para crear ese programa Talento Ciénaga enfocado en las zonas rurales, para ayudarnos porque son más de 2.000 jóvenes de Ciénaga que se están formando con nosotros. Unimagdalena es la única universidad pública en Colombia que hizo mayores esfuerzos durante pandemia para que los jóvenes no renunciaran a su sueño de ser profesionales, destinando más de 9.000 millones de pesos, sumados a más de 36.000 millones de pesos en exoneraciones para costos de matrícula desde 2017. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.